Señoras y señores, Brenda Robles tiene cuatro hijos. Yo voy a decirle a lo que se puede exponer Brenda Robles si en algún momento dado ella mintiera. Si Brenda va allí y la fiscal Wanda Cassiano, la fiscal Wanda Cassiano le pregunta, le hace alguna pregunta y ella, ¿verdad? Pues Héctor, si ella dice, pues miren, no, pues yo no sé nada de eso y todo. Y las pruebas, Brenda, te lo digo, si las pruebas, si no hay nada, 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 tú no tienes problema, es chévere, pero de que hay algunas pruebas, hay algunas pruebas y entonces la cosa se pone color de hormiga brava. Pero señoras y señores, vamos ahora para que me sigan siempre. Mire, Brenda Robles tiene cuatro hijos. Geraldo, de 17 años, cuyo padre es Ernesto Martínez, que es el muchachito que está a la derecha. De derecha a izquierda, pues ahí está Geraldo. Luego está Raúl Armando, de 10 años, es el hijo de Raúl Armando del Valle, el músico. Luego está Carla Sofía, que es la bebé de tres años. Y luego está, señoras y señores, Alanis, de 12, 13 años aproximadamente, que esa es la niña que está ahora en la controversia. Pueblo de Puerto Rico, en el caso específico de Brenda Robles, si esto, si fuera que Brenda hizo algo, si fuera que Brenda hizo algo, y se prueba de que ella verdaderamente usó a su hija Alanis, de 13 años, cuyo padre es William Marcano, para hacer lo que se está diciendo que hizo, de estar tratando de que, mandando a la nena de ella, a Alanis, a que le retrate a la nena de esta, de Aliana, de 14 años, de Ana Cacho, y de Ahmed Ali, y que lleve supuestamente cartas, o cartas escritas por Brenda Robles, o etcétera, etcétera. Bueno, todas las cosas habidas y por haber. Señoras y señores, Brenda Robles se expone a que le retiren a sus cuatro hijos de su lado. Señores, esto es más serio, esto es más serio de lo que se imagina la gente, y de lo que se imagina Brenda Robles. Porque vuelvo y repito, Brenda tiene que entrar allí. Este es el mismo caso, señores, de Doña Ivette. Esto, ¿te acuerdas? Que Doña Ivette no quería, y no quería, y dijo, no, es que quiero con abogados, o sea, y lo otro. Señoras y señores, y fueron a donde varios jueces y todo, y mire, la obligaron a que fuera solita. Porque Brenda está citada como testigo, y no es fácil sentarse ante una fiscal, o ante varios fiscales, que tienen una experiencia de 20, 30 años, que se la saben todas, como la licenciada Wanda Cassiano, ante Brenda Robles, que no tiene nada de experiencia. ¿Se puede ella reunir con su abogado o abogada antes? Y pues el abogado, esto es el abogado o abogada, no sabe lo que le van a preguntar. Nadie sabe. A preguntar. Nadie lo sabe, claro. Y entonces, cuando empiece allí, pues está, digamos, Obdulio, y yo no creo que Somoza esté, pero puede estar Obdulio y Wanda Cassiano. Pero, señoras y señores, cuando empiecen a hacerle preguntas, mire, y esto. No, 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 yo no, yo no. Usted nunca ha llamado. No, no, yo nunca he llamado. ¿Está segura? Dígame, dígame. Mire, piénselo bien, piénse bien. Usted nunca ha llamado. Usted nunca ha mandado mensajes de texto. Usted se comunicó con una persona, un personaje de la televisión y de la radio, y esto y lo otro. Bueno, Brenda, mi consejo, Brenda Robles, por tus cuatro hijos, mi consejo, como te lo di ayer, di la verdad y nada más que la verdad. Si en algún momento dado hay un desliz tuyo que digas alguna mentira, te van a meter obstrucción a la justicia, te van a meter desacato, te van a meter perjurio, y te van a quitar a tus hijos. Pero con la verdad, Brenda, llegas hasta lo último. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, hay una situación, hay una situación también. Vamos a ver un momentito el periódico El Vocero. Enséñame el periódico El Vocero, Héctor, porque Miguel Rivera Pui escribió algo ahí hoy. Mira, arriba, arriba a la derecha. Dice arriba, citada modelo Brenda Robles. Es la cosa. Comparecerá ante fiscal Wanda Casiano por alegado acercamiento a hijas de Ana Cacho. Eso le escribe Miguel Rivera Pui, y empieza a leer donde están los puntitos. Robles supuestamente tiene a su hija estudiando en la misma escuela de estudios supervisados que están las hijas de Ana Cacho, y las versiones que tiene el Departamento de Justicia apuntan a que la modelo le comentó a un personaje que aparece en la televisión y en programas de radio, La Coincidencia. Y seguimos. Seguimos ahí abajo, ¿no? De esa forma, supuestamente Ana Cacho fue contactada por el personaje que aparece en programas de televisión para servirle de puente con Brenda. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Hay más, no hay más. Yo creo que ya está ahí. Me parece que ya está ahí. Señoras y señores. Yo le voy a decir algo, Coma, dice el celular. Sí, claro, claro. La ignorancia no la exime de la comisión de un delito. Ella no le puede decir ahora a la fiscal, yo no sabía, porque hay una orden, una directriz de una jueza, que impide el acercamiento de la madre y de cualquier persona, liasono, intermediario, que se acerque a esas niñas. Si ella no lo sabe, está frita. Eso es así. Porque la ignorancia no cuenta. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y ese personaje al cual se refiere, Miguel Rivera Puig, es una persona que ha traicionado, ha traicionado a mucha gente. Y señoras y señores, es posible que lo citen, es posible que citen a esa persona.